Se me puso flaco al mundo y mi lamento todo en coma Y mi fe se hacía bosta y cambié de religión Y la causa de mi ausente fue tu ausencia Y mi cargo de conciencia no me deja respirar Y a mí la gente me pregunta ¿Qué es el amor que era aquella? Y digo nada, nada Yo era el dueño de la nada y no supe ni por qué Semejantes y lejanos fuimos construyendo La salida de los atos se hacía un funeral La costumbre de brindar por los amores Y pensar en el futuro era un tema no tratar Y ya ser beso era obligado Y ya se hicimos el amor pensando en nada Nada, 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 nada Tú eres dueño de la mala y no sabes ni por qué Nada, 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 nada Tú eres dueño de la mala y no sabes ni por qué Nada, 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 nada Muchas gracias Gracias